Hola, buenas tardes, soy Pablo Briola y soy partícipe de Uco Stren. Nos encontramos en el Manzano Histórico, en ruta 89 a 500 metros del Cristo. Hacemos salidas en bicicleta por el Valle de Uco. También vamos para descenso a las bodegas. Hacemos salidas personalizadas, hacemos descenso. Estamos hace 10 años, es una sociedad con Carlito García, una persona acá del Manzano. Contamos con bicicletas de mountain bike, todas con frenos hidráulicos por el tema seguridad. La mayoría son todas de aluminio. Tenemos también carrito para llevar a los niños. Tenemos una doble para que paseen un poco de a dos. Hacemos paseos tranqui, generalmente, con la familia. Pero bueno, si hay gente que quiere hacer algo de más aventura, que ya tienen un poco más de dificultad, los llevamos a la Pampa del Durazno, que bueno, hay sendero con mucha piedra y todo, pero se pone muy lindo, lugar hermoso. Si no, podemos ir a La Quebrada, que es un lugar con un descenso chiquitito, después con un llano que está muy bonito, y después un ascenso de 7 kilómetros, que es bastante bravo, pero lo puede hacer cualquier persona.